Solo quiero relajarme como un minuto de paz Para descansar de esta maldita pena Que a mi me dañe karma Beber, fumar de la tranquilidad Solo quiero relajarme como un minuto de paz Para descansar de esta maldita pena Que a mi me dañe karma Beber, fumar de la tranquilidad Solo quiero relajarme, me voy pa' la playa Purifico el alma con agua salada Vamos a hacer la vaca pa' comprar la caña lacra Y dejar todo atrás como si no pasa nada Me dijeron que la paz interna revienta cadenas De la mente, el corazón y problemas que te aquejan Toma tu decisión ya de cambiar Que tu yo interno seguro te enseñará Cuando un momento de calma se enciende mi alma Que ama los amaneceres Escuchando sus poderes, meditando en sus colores Regustando sus sabores, sus olores Sensaciones que hacen que elabore Y reacción y me lo enrole Este rol de campeón es relajado con las razones Solo quiero relajarme como un minuto de paz Para descansar de esta maldita pena Que a mi me dañe karma Beber, fumar de la tranquilidad Solo quiero relajarme como un minuto de paz Para descansar de esta maldita pena Que a mi me dañe karma Beber, fumar de la tranquilidad Sube la cabeza, respira y empiezas Recuerda a quien ahora las puertas divisas Donde esta la salida que siempre buscas para la huida Con la cabeza erguida Ahora buscaras otra alternativa Y hoy es que empiezas a caminar con la paz Pasa la pagina y vuela Con la esperanza que abraza Uno a uno sumando peso en la balanza Solo quiero relajarme y olvidarme los problemas Yo quiero la paz, no quiero la guerra Me prendo un habano, me preparo un trago Inhalo y exhalo, buena vibra para rato Que esto se escuche en los puntos cardinales Me libro de malas acciones y todos los males 60 segundos me bastaran 60 segundos para respirar Solo quiero relajarme como un minuto de paz Yeah, BNZ record Magnus en los controles Black Damon en el beat Beber, fumar de la tranquilidad Leonel de la cuestión Euphoria y capela No ven lo de menos mixtape Yeah